Como siempre estadísticas de puta madre El porcentaje de victoria, que, que, o sea, que sentido tiene el porcentaje de victoria Vamos chavales Vamos chavales La oscuridad inunda el Cupra Arena Porque para esta jornada Cupra trae una gran novedad a la que es Leaking for Jobs El Dark Mode Y a partir de la próxima jornada estad muy atentos a este Dark Mode Porque además podréis ganar una experiencia VIP Como Dark Mode Como Dark Mode Como Dark Mode, chicos Raro, eh Gigarros, eh Como Dark Mode Ahora me está cambiado por si hace falta, ¿no? Sí, pero Maldonado ya es capitán Yo creo que lo mejor que podemos sacar del equipo villano fue lo bien que defendió Porque al final no es nada sencillo conseguir una portería a cero en la King's Leaking for Jobs Yo creo que sale Guti, eh Vamos allá, Shirt Bien, ese gol doble durante cuatro minutos nuestro ¡Qué cabrón ese penalti de Carlitos! No, es Comodín, es Comodín ¡Qué cabrón! ¡Es Comodín! Es Comodín, chicos Lechugón, espero que hoy no seas MVP ¡Maldonado que Alvin! Vamos allá, chicos Vamos allá, va Vale, 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 vale ¡Vamos, Maldonado! Bien, Maldonado, bien, tío Muy bien, Maldonado Bien, Maldonado, buena, buena Sí, 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 sí ¡Cuidado, Maldonado! Claro ¡Uh, qué paradón! Eso iba... no, no, iba ¡Iba la escuadra! ¡Qué paradón, Hugo! ¡Iba la escuadra! No, no, ¿cómo iba esto? ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Para intentar mantener la acción viva Baja la pelota, Miquel Rico ¡Sí! ¡Vamos! ¡Pásala! ¡Uy, qué pena! ¡Qué pena! ¡Vamos, atrás, 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 atrás! ¡Aaah! ¡Qué pena, tío! ¿Qué haces? ¡Hostia! ¡Hostia! Vamos, va, que estamos teniendo, tíos, va ¿Cómo ha bajado eso? ¡Vamos! ¡Vamos la opinión del rayo! ¡Vamos, mi rayito! ¡Uf! ¡Muy bien, tío! ¡Atentitos ahí, va! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado ahí! ¡Bien! ¡Uf! ¡Qué chirlón! ¡Qué chirlón en la escuadra, tú! ¡Uf! ¡Hay que revisar la falta! ¡Hay que revisar la falta, eh! ¡Hay que revisar la falta, eh! ¡Ah, es un golazo, es un golazo! ¡Ahí no hay nada! ¡Ahora lo que estamos mirando es un posible fuera de juego! ¡Ojo! ¡Ahí está! ¡Vale, ya está! ¡Vale! ¡A verlo! ¡Pero a ver la repetición! ¡Si está revisándose, que pinche la imagen! ¡Que enseñen la repetición, por favor! ¡Que es porcinos! ¡Pinchad la repetición! ¡Otra vez! ¡Pero poned la repetición! ¡Pero qué cuesta tanto, tío! ¡Hay cinco tíos en la sala del bar, revisándolo, analizando imágenes! ¡Qué cuesta ponerlas, tío! ¡Oye! ¡Pero esto es coña! ¡Pero poned la puta repetición! ¡Ahora! ¡Hombre, está pisando! ¡Ya ves si fuera de juego! ¡Está pisando! ¡Hombre, pero qué hay que revisar! ¡No, no, no! ¡Está pisando! ¡Pero qué hay que revisar! ¡El gol es anulado por fuera de juego! ¡Tiene que revisar la línea! ¡Es anulado por fuera de juego! ¡Anulado por fuera de juego! ¡Ya está! ¡Lo que han tardado en poner la repetición! ¡Es que esto cualquier árbitro en diez segundos te lo pita! ¡Aparte de que, o sea, no por nada, pero es muy claro! ¡O sea, está en fuera de juego! ¡No hay mucho más! ¡No sé qué hay que revisar tanto! ¡Bien, bien, Polete, bien, Polete! ¡Bien! ¡Ay, qué buena! ¡Bien, Yuri! ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡Bien, Nico! ¡Fuerte! ¡No, no, 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 no! ¡Pero qué es esto! ¡Vamos, tíos! ¡Apretar dientes! ¡No, Frankie! ¡Falta la línea media! ¡No! ¡Vamos! ¡Pol Lechuga! ¡Nico Santos! ¡Nico Santos en la pisa! ¡Nico Santos! ¡Vamos, Pol! ¡Vamos, Pol! ¡Andreas ha decidido muy mal ahí, eh! ¡Vamos, Pol! ¡Tenía el pase solo! ¡Tenía el frajó, creo! ¡Nada! ¡Fuera! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahí viene el ex de Koenig! ¡Tocando la pelota dentro! ¡La pisada de Kelvin! ¡El remate aquí! ¡HOLLO! 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 ¡Madre mía! ¡El escuadrazo de Mikel Rico, chicos! ¡HOLLO! 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 Vale! Vale, pasta ¡HOLLO! A ver No sé lo que quiero Cuatro ¡Patiana Carmen, dedícate de nuevo al megáfono que se te da mejor, eh! ¡Patiana, que no han tardado, eh! ¡Ese comentario! ¡No tenés rayo! ¡Entiendo que igual no tanto! Pero bueno, habrán dicho... Mira, ahí está Nuestro... Están mal colocados ellos Es como lo nuestro Hay que moverla, ya está Cuidado, eh, chicos ¡Qué mala suerte ahora! Hay que apoyar, hay que apoyar Es que, sí, sí, sí Va, va, va ¡Uy, qué parado! ¡Corner, corner! ¡Bien, bien, bien! ¡Corner! ¡Claro, en corto! ¡Claro, es que esto es lo que no puede pasar! ¡Ay, no! Es que esto es lo que no puede pasar No, está muy mal de... Esto es una liada, chicos, va Sacas en corto o al portero directa ¡Claro! Y tienes tú la posesión No, ahí muy mal decidido, tíos Muy mal decidido ahí, tío ¡Ah, no! No se acaba ¡Vamos! ¡Vamos, bolete! ¡Hostia! ¡Vamos, bolete! Y ya está, el final Muy bien la repetición, eh, tío Lechuga en punta Es que me he reído porque justo leo un comentario y ponían Eh, poned a Lechuga de delantero-centro ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, chicos! Sale Rafa Leva No, no, no ¿Qué es Jaula? ¿Qué es Jaula? ¿Qué es Jaula, chicos? ¿Qué es Jaula? ¡Era! ¡Es Jaula! Ahí... Mira, estaba Juan Pedro, pero se ha activado muy rápido Ni ellos ¡Eh! ¡Mano! 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 ¡Eh! ¡Es mano! ¡Es mano! ¡Sigue Guti! ¡Golpeo de Guti! ¡Eh! 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 ¡Es mano! ¡Repetición! A ver... No, creo que le dan... Le da rodilla y pecho, creo, eh Hostia Es amarilla, eh Gol doble Vale, 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 mola, 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 mola Venga, va Mola, 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 mola Estos tienen penalti o shootout Porque si no, bueno, gol doble Es otra jugada ya, eh Ya no es revisable Oh, qué pena Bien, Rafa Vamos, Rafa Cuidado ahí, cuidado Uy, qué jugadón Vamos, Rafa Oh, qué pena Qué paradón Vaya pase Bien Yo creo que es un penalti Yo eres un gol doble Gol doble Hay que pararla, eh Hay que pararla, eh Al gol doble, chicos Al gol doble contra Porcinos Campeón del mundo Perdiendo solo por uno Con los brazucas, eh Vamos allá, chicos Podemos hacerlo, tíos Y nada que perder, eh Hay que ir a full, vamos A full Esto me da igual Esto da igual El tiempo está parado Van a presionar a full Claro, ellos hacen bien Ellos lo hacen muy bien esto Porque cualquier equipo Se hubiesen cerrado Y ellos se ponen a presionar arriba Con la espuela Otro más Uy, vaya centro, tú Qué bien en full Qué bien David Qué pena, tío Hola Uy, qué paradón Al ataque, al ataque Vamos Kelvin sale vivo De esa acción Tremendo Kelvin Que le pone el balón a Andrea Qué bien, qué bien Que bien, tío Va, 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 va Vamos, The Last One Vamos Vamos, chavales Vamos arriba, vamos Arriba, arriba, arriba Vamos con un puto partidazo, tíos Vamos, chavales Noo Qué putada Vamos, vamos, vamos Vamos rápido Vamos rápido que hay otra Vamos, vamos, vamos Dale, dale, dale Vamos, vamos Que queda 15 10 segundos Vamos, chavales Tira, tira, tira Tira Al ataque Hay que subir todos Oh Bien Eh Olé Olé Qué partidazo, tío Olé Aplaude, aplaude Aplaude Que ha sido Aplaude, cabrón Se ha perdido Es un puto partidazo Escucha Sí, sí, sí Estoy muy contento con el partido que hemos hecho De verdad, eh O sea Ha sido un puto partidazo 2-1 Contra el campeón del mundo y los brazucas Y ahora mismo todo el chat Clap, clap Os lo pido, por favor Os lo pido, por favor Sin Abraham Sin Dani Santiago 2-1 Esto es para estar contentos No felices Porque felices sería si hubiésemos sacado algún punto Pero por lo menos Contentos con el equipo, eh Por lo menos, eh Estoy feliz de ver que el equipo Hostia Ha competido contra un campeón del mundo Con Kelvin Con Andreas Y me hubiera gustado sumar Al final, si no sumas Es una mierda Es como si te ganan 15-0 Pero Viniendo de donde venimos El partido para mí está Muy bien Muy bien Teniendo el resultado Es el mejor partido que podríamos haber hecho Porque perder de uno Eh Contra porcino Con los brazucas Que si no llegan a estar ellos dos Cuidado, eh Que al final el que nos la ha liado Sobre todo para mí Ha sido a Andreas Pero Pero hostia Yo estoy contento con el equipo Con cómo lo estamos haciendo Con cómo estamos jugando Con cómo Con cómo estamos luchando Cada puto partido La semana pasada Nos tocó ganar de uno Esta semana Nos ha tocado perder de uno Contra un equipo Muy superior Todo se ha dicho Muy superior Desde aquí Felicidades a porcinos Ayer Las porcinas Y toda la gente Todos los cerditos Nos felicitaron por la victoria O casi todos Hoy nos toca Yo creo que a nosotros Felicitar a porcinos Es verdad que De cara a próximos partidos Yo creo que Falta gol Eso yo creo que lo tenemos todos Claro Dos goles Hemos metido Y los dos de Paul Lechuga Y a la que nos empiecen a entrar Ha tenido a Maldo el palo Hemos tenido el tiro ese David A las que nos empiezan a entrar Yo creo que defensivamente Somos de los equipos más sólidos Ahora mismo O sea Cero goles Y dos goles esta vez Dos goles en contra En dos partidos Que la Kings League es Dificilísimo